Bueno, vamos a estar trabajando en un tramo de 400 metros, como decía el Intendente, calle Santa Fe, entre Salmiento y Corrientes. En ese tramo lo que vamos a estar realizando es la demolición completa de la carpeta asfáltica, la demolición en sectores de la base de hormigón, que es donde tenemos el verdadero problema, y poder trabajar sobre esa base nueva para poder realizar la carpeta nuevamente como corresponde. También se van a estar agregando dos paradas de transporte urbano de pasajeros completamente en hormigón, y se van a estar realizando tareas sobre lo que son las cunetas, veredas y rampas de accesibilidad. ¿Qué van a implicar estos cambios, por lo menos en el pavimento, en la mejora? En el pavimento es un tránsito fluido, no solo del transporte urbano de pasajeros, sino también de taxis y de vehículos particulares. En el sistema de veredas, por supuesto, la mejor transitabilidad de vecinos y vecinas. En definitiva, lo que estamos intentando es que la zona mejore a nivel de calzada, para que todo lo que sea comercial, sector de oficinas y de bancos, tenga una buena fluidez, y de esa manera los vecinos transiten como corresponde por este sector de la ciudad. ¿Cuánto tiempo aproximadamente va a demandar cada cuadra? Aproximadamente el plazo es de 20, 20 y pico de días por cuadra. En total vamos a estar trabajando alrededor de los dos meses, porque se superponen. La idea de terminación de la obra es del domingo 3 de marzo. Por supuesto, si la lluvia colabora y si podemos adelantar, vamos a hacer todo lo posible. No se descartan tareas sobre sábado y domingos. Así que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para poder terminar antes del inicio lectivo 2024. Bueno, lo cambio de tema y lo consulto por zona norte. Bueno, después de la lluvia surgieron grandes inundaciones. ¿Se está pensando en obras para esa zona? Sí, estuvimos el viernes en ese sector y estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar en conjunto con el sector de clubes. Ahí hay unos desagües que tenemos que mejorar, profundizar y trabajar con ellos, porque la cañería, por supuesto, pasa por debajo de algunos de esos sectores, para que no vuelva a suceder en periodos cortos de lluvia lo que sucedió en el anegamiento de la semana pasada. Va a haber también desvíos con respecto al transporte. ¿Cuáles van a ser esos desvíos? Así es, ustedes saben que calle Santa Fe es una arteria importante para el transporte público de pasajeros. 22 líneas, como decía el intendente, pasan por aquí de forma diaria. La mayoría de los coches que se incorporan a calle Santa Fe lo hacen desde calle Buenos Aires y de calle Maipú. El desvío va a estar dado en calle San Juan, porque es el lugar habitual donde estas líneas desvían cada vez que hay alguna manifestación o algún corte de Santa Fe. Es una calle que está preparada para este tipo de desvíos porque tiene dos carriles. Ya es un corredor de transporte urbano de pasajeros y tiene conexión con la Plaza Sarmiento, que es otro atractor de movilidad. Los desvíos van a ser los que vienen por calle Santa Fe, perdón, por calle Buenos Aires o por calle Maipú. Llegan a calle San Juan, van a esta calle Corriente y ahí se incorporan a sus recorridos habituales, salvo el 110 que se va a reincorporar en su recorrido habitual en la calle Mitre. ¿Estos desvíos comienzan en el día de hoy y van a ser hasta el mes de marzo? Es así, comienzan en el día de hoy, comenzaron hoy a las 8 de la mañana y van a continuar hasta que termine la obra, en principio, hasta la primera semana de marzo. ¿Va a haber alguna señalización? Porque generalmente pasa eso, que la gente anda caminando de un lado para el otro y no encuentra la parada de colectiva. Sí, de la semana pasada los equipos de cercanía y equipos de divulgadores estuvieron trabajando en la zona con comerciantes y vecinos que habitualmente utilizan esas líneas, tanto en las paradas que quedan desaplicadas como en las nuevas que se van a incorporar por calle San Juan. Lo estamos haciendo en este momento y se va a hacer durante toda la obra. ¿Cómo impacta esto justamente en el tráfico, en la cantidad de vehículos? Reduce obviamente ahora en la temporada estival, pero digo, ¿qué impacto evalúan ustedes? Este es un periodo particular, vamos a ver cómo se comporta la venta de reyes en ese sentido, pero enero es un medio en particular donde baja la cantidad de tránsito. Nosotros vamos a estar monitoreando el tránsito en este sentido para ir viendo cómo se va comportando y si es necesario ajustar algún mecanismo de sistema como la sincronización de los hemáforos.